Hola, hola, amigas y amigos. Bueno, qué felicidad estar esta mañanita con usted, pues muy feliz, porque hoy vamos a terminar ese proyecto tan bello que iniciamos la semana anterior. Recuerden, las pajareras que a ustedes les ha encantado y que me han preguntado mucho por los moldes, que sí hemos sacado moldes. Vean qué belleza, qué ternura, y ustedes están viendo esos detallitos tan lindos de la pajarerita, son tres, en realidad es un juego bellísimo, de buenos deseos, de compromisos, de mensajes positivos, bueno, son cositas muy lindas que nosotros aquí en Mujeres del 2000 hemos traído para ustedes y les quería comentar que bueno, ya están los moldes a su disposición, usted puede pasar ya a Ángel Creaciones por los moldes, y quiero que vean cómo vienen, porque vienen su parte teórica para que usted no se pierda, y vienen todos, todos los moldes en papel de las tres, con los tamaños justos hasta los techitos de las tres pajareras que trabajamos y de regalía, vean lo que les tengo, van a tener lo que es el stencil, porque muchos podrían decir, bueno, pero doña Rosa, qué pasa con la florcita si no tenemos el stencil, bueno, se lo vamos a regalar, usted adquiere su molde y en la moldería como regalía, pues va a venir esta belleza de moldecito que también les va a servir, pues para muchas cosas, qué vamos a hacer bueno en este momento, a empezar a trabajar los detalles, recuerda la semana pasada habíamos trabajado todo lo que era plano, las casitas, ahora vamos a empezar a trabajar los planos, bueno, aquí tengo yo los techitos y parte de la decoración, vieron que ahí estaba el mensaje de bendiciones, bueno, yo en este momento voy a trabajar el de bienvenidos, porque qué belleza, verdad, que nosotros podamos tener varios mensajes, observen lo que yo voy a hacer, como las letras son tan delgaditas, voy a tomar un color oscuro con una esponjita y observen, qué facilidad, para que ustedes no se compliquen, porque a veces me han preguntado cómo hacemos tantos detallitos tan finos, bueno, aquí nosotros queremos enseñarles siempre cosas prácticas, principalmente si usted se dedica a la venta o al comercio de este estilo de proyecto, vean ahí, yo ya estoy prácticamente con la esponjita, fácil, 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 lo estoy pintando, claro, lo voy a dejar secar ahí mismo, verdad, y si es necesario, dentro de un ratito se le vuelve a dar otra manita de pintura, consejitos, consejitos, eso es lo que a mí me gusta enseñarles a ustedes y yo sé que por eso ustedes ponen mujeres del 2000, claro que sí, fíjense que nosotros trabajamos una serie de detallitos muy pequeñitos, por ejemplo, los corazoncitos, que son cositas tan finas, tan chiquitas, que a veces nos cuesta pintarlas, saben lo que hacemos nosotros, bueno, vean qué fácil, con algo de desecho, yo aquí tengo un cuchillillo de botar ya prácticamente, pero puede ser con una cucharita, observen lo que yo hago, le pongo un pedacito de cinta de enmascarar y ahí sostengo mi corazoncito, esto ustedes lo pueden trabajar para las piezas muy chiquititas, verdad, que a veces pues nos cuesta y observen ahí fácilmente yo puedo manipular esto, ahí ustedes lo están observando, voy a tomar ahora sí pinturita, en este caso blanco, si quieren puedo trabajar con la esponja también, claro que sí, y si no, con el pincel, ahí ustedes están observando en el detalle, qué fácil, verdad, no era tan difícil, bueno, porque a veces las alumnas se me pintan, bueno, a veces dicen, profesora, se nos cayó el corazón, no lo encontramos, las piezas chiquititas son muy difíciles, bueno, un detallito, verdad, son las cositas que ustedes aprenden aquí en Mujeres del 2000 y ahora yo lo que quiero es que hagamos ya la casita, ya para que ustedes vean los detalles finales, aquí lo tengo que dejar secar, por supuesto que sí, aquí está la casita que nosotros, recuerden, la semana pasada ya habíamos trabajado todo lo que son las florcitas, yo tengo los techos, vean, hay dos estilitos de techo, por cierto, si hay alguna persona que no los puede cortar, nosotros en Ángel Creaciones vamos a tener este estilo de decoraciones para la venta, está este que es como con piquitos y está este otro que es liso, entonces, bueno, yo voy a trabajar aquí, les cuento que voy a trabajar con goma de silicón, pero en realidad lo que me interesa es que ustedes puedan ver ya terminadito el proyecto, lo ideal es que ustedes utilicen goma 850, ahí está, vean, aquí estoy yo poniendo detallitos porque es muy importante que quede bien, pero bien bello este trabajo, ahí está, verdad, las macetitas, hice también unas macetitas y saben lo que voy a colocar aquí, voy a parar esta pajarera, voy a traerme el rotulito y el rotulito con las letras de bienvenidos que acabamos de pintar, yo se los voy a colocar, les cuento que tenemos seminario, seminario, claro que sí, vamos a hacer este sábado, vamos a trabajar una pajarera, usted termina su pajarera en el sábado, puede ser sábado y puede ser el próximo martes, también martes primero, martes primero de marzo, ahí vamos a estar trabajando las pajareras, se les va a regalar el stencil para que ustedes lo tomen en cuenta en Ángel Creaciones Antivás, donde usted encuentra todo lo relacionado a manualidades, pero por favor me siguen, voy a poner la fachadita en la composición que teníamos, así que por favor vengan mis compañeros y todos ustedes allá desde su casita y también le voy a poner la macetita, que les parece todos estos detalles tan bellos que nosotros trabajamos aquí en Mujeres del 2000, bueno, hechos con mucho amor para todos ustedes, espero que les haya gustado la idea, verdad, muy linda, muy llena de amor y de mensajes positivos, que es muy importante, que en la vida nosotros demos siempre mensajes positivos. Gracias. Gracias.